El baloncesto es tan fácil como Massenburg, sus facultades son hermosas. ¿Por qué motivo no lo señaliza la estadista? Salen de cancha, Roberts y Epi, entran en su lugar. Una vestida perfecta en efecto de ese descontrovesco. El banco Roma, ahí pegamos a Tony Muntudis, había ido, porque ahí le había empujado algo en Massenburg al recoger el... ...bonita, en la repetición del esterilizador. Para Montero, que sea... Bueno, ahí está el pase, y el mate... Esto permite a Massenburg machacar de... Massenburg es ahí, jugó por Barcelona. Massenburg... Massenburg, ahí está dentro de Massenburg. Y ahora ve a Fortier, Massenburg, mantiene esa bola. Dentro, lo encuentran. Tiene una posición pequeña. Ahí es Tony Massenburg. Tres puntos, diez de catorce en el tiro. Massenburg siempre fue por detrás. No, es que empezaría a ser difícil, aunque el Madrid no metiera ninguno más. Barcelona, para hacer dieciocho puntos y ganar el partido. Es muy complicado, ¿eh? No es fácil. No es fácil, porque es más de canasta por minuto, que más o menos... No es fácil al ritmo que está... Me conecta perfectamente con Massenburg. Suponemos que tiempo muerto. 16. La belleza plástica de cualquiera de sus movimientos, sino que la institución atlética y con una potencia impresionante. La copa, ya anunciamos que este era el torneo del campo. Corre rápido al balance defensivo en Colón, que se queda. La segunda victoria del Barcelona está servida. En la defensa del Barcelona... ...para el Barcelona. Entramos en esa fase de alternancia en el marcador. Me pregunté... No es un teléfono. Es la... ... ... ... ... ...